Hola amigos, buenas tardes. Somos Edu y Azu de Factoría Natural. Estamos hoy aquí en el jardín para enseñaros un poco la ensalada que hoy vamos a comer. Hoy vamos a tomar una ensalada con unas hojitas de espinacas, unas hojas de lechuga que las tenemos aquí en este macetero de madera que hace Edu en su taller de artesanía y que la verdad es que francamente nos resulta muy cómodo estos maceteros porque no suben los bichillos, los caracoles, las babosas, no se comen nuestras plantitas para la ensalada y mira, pues así no hay que estar convenciéndolas de que se vayan a otro lado. Es muy cómodo, además no te tienes que agachar y es muy cómodo. Aquí tenemos fresas, tenemos más cosas, pero bueno, vamos a la ensalada. Vamos a hacerla con espinacas, entonces con unas hojas de lechuga. He cogido también del jardín las capuchinas, de las cuales os voy a hablar en un programa que estamos preparando en un nuevo espacio radiofónico del jardín de la salud, de estas flores tan bonitas y comestibles y muy medicinales. También los pétalos de la caléndula, que también la vamos a echar en la ensalada y ahora vamos a otra zona del jardín para enseñaros otras dos plantas medicinales y comestibles que vamos a añadir a nuestra ensalada. Vamos a coger para nuestra ensalada un par de hojas de diente de león. Fijaros, están las hojas tiernitas y es de la manera en la que no amargan ahora mismo y se pueden echar crudas en la ensalada. Dos hojitas de diente de león nos cubren la cantidad de vitamina C que necesitamos al día por persona. Fijaos lo nutritivas que son. Además de contener otra serie de vitaminas, de potasio, magnesio, fósforo, y un montón de salud que posee el diente de león. Y por último, también vamos a añadir unas hojitas de esta planta que está saliendo aquí tan exuberante y que es la hierba de los carpinteros. Esta planta que está saliendo junto a estos dientes de león, esta planta tan bonita, es la milenrama, hierba del carpintero, o aquilea milefolium. Estas hojitas tiernas que están saliendo ahora se pueden añadir a la ensalada, le van a aportar un sabor amargo. Esta es una planta muy segura, muy medicinal, que nos ayuda mucho al funcionamiento del hígado, de la vesícula biliar, y que le va a aportar, como os digo, ese amargor. Sí que es cierto también que la podríamos utilizar como picada, picadita, como si fuera perejil, como condimento. O bien secarlas, coger estas hojitas, ponerlas en el secadero, secarlas, y utilizarlas para aderezar carnes y pescados, porque además de todas las propiedades nutritivas que aporta, es un gran conservante natural. Así que, con vuestro permiso, nos vamos a preparar una ensaladita con nuestro jardín comestible, que nos lo vamos a comer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! y